Traición, nuestro último rey dinosaurio, el Tiranosaurus Rex Horus, ha sido traicionado mientras se preparaba para luchar contra un Spinosaurus. No os vais a poder creer lo que ha pasado y como nos vengamos. ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistern y estamos aquí como podéis ver en un nuevo vídeo de Jurassic World Evolution. Esta vez transportando al pobre Horus y es que ha habido una gran tragedia en el parque chicos y chicas. Como podéis recordar del vídeo anterior, uno de los dinosaurios, bueno uno de los dinosaurios, ya sabéis cuál, mató a nuestros, por desgracia, a nuestros reyes del parque. Los reyes Tiranosaurus Rex y por desgracia Horus quedó solo. Horus está destrozado chicos y chicas. Y es que hoy vamos a hacer algo bastante increíble. Vamos a traer un contrincante digno de Horus para ver si Horus es capaz de criar una nueva, ¿cómo se dice? Una nueva estirpe de reyes y reinas o si por el contrario sería capaz de traer una nueva estirpe de reyes y reinas pero con los Spinosaurus. Vamos a ello, vamos a crear un Spinosaurus mejorado, ¿vale? Modificado genéticamente para hacer frente a este gran Rex y vamos a ver si es lo suficientemente bueno como para hacer frente a esta locura de dinosaurio. Vamos a hacer lo normal, ¿vale? La skin va a ser normal, pero vamos a ponerle todo el ataque que podamos y aquí en defensa, no sé si hay algo mejor que los instintos agresivos. 51 defensa, 136 de ataque. No, esto sería bastante peor, por ejemplo, mirad, la esperanza de vida sí que le sube pero... No, tendríamos que poner instintos agresivos. Vamos a poner el más mejorado que podamos, ¿vale? O sea, va a ser un dinosaurio fuerte, no. Lo siguiente. Aquí yo creo que lo mejor va a ser seguramente poner aprendizaje intuitivo 169 en ataque, 168 si lo diera. Mirad, no, va a ser mejor mayor densidad, o sea, ¿vale? Dureza de dientes, aquí como ya hemos puesto antes mayor densidad, o sea, ya sabéis que tenemos que hacer un dinosaurio extremadamente poderoso. 221 de ataque, ojo. Y ahora le tenemos que poner algo que también sea defensivo. Podríamos ponerle... Probablemente fibras musculares fuertes podría ser una buena opción. Sí, yo creo que va a ser la mejor opción aquí. Porque ahora mismo esto le baja, esto le baja, esto le sube la defensa pero no queremos subir. Eso tampoco le sube mucho la defensa, lo que sería la reacción rápida, así que vamos a ponerlo así. Vamos a ello, la gansa y Horus están atacándose entre sí. En este caso puede tener las de perder Horus, más que nada porque si os fijáis, la gansa tiene bastante más vida que él. No sé si ahora mismo es que... Oh, oh, oh. Horus se ha vuelto... Ya os digo, está con mucho dolor, chicos y chicas. Por lo que se vuelve un contrincante temible. De momento parece ser que van a quedar en empate. Así que tampoco tiene mucho que ver aquí. Vale, vamos a ir poniendo también algún nombre que me habéis dejado a los dinosaurios del parque. Por ejemplo, tenemos un montón de nombres para los Pentaceratops. Uno de ellos son los que me habéis dejado aquí, que tiene Dog Ventura. Vale, vamos a ver. Les vamos a ir poniendo nombres. Muchas gracias a Dog Ventura, como os digo. El primero va a ser Tauro, que me gusta bastante. Bueno, pues se va a quedar Turo, porque lo he escrito mal. Pero me gusta también Turo. Vamos a ponerle a este... Eh... Coco. Ahí está. Vale. A este se va a llamar Eureka. Eureka. Eh. A ver. Eureka. Me gusta bastante el nombre Eureka. Se escribe con K, por cierto. Eh... Y otro más, Stryker se va a llamar. Stryker ya sé que se escribe de otra manera, pero me gusta mucho como lo han puesto. A ver si puedo cambiar. Aquí. Ahí está. Stryker. Sé que se escribe con I solo, ¿vale? No se escribe con la A, pero no me importa. Me gusta bastante más así el nombre. Están bastante bien, ¿verdad? Los nombres así. Están chulos, yo creo. A los pobres Brachiosaurus de momento no les ponemos nombre, pero bueno. Ya sabéis que me podéis dejar un nombre para el... El Spinosaurus, por supuesto. Uf, no sé si la Gansa va a querer luchar contra... Contra Aorus, eh. De hecho. Yo supongo que no, pero bueno. Si no, ya sabéis que puede haber... Un gran problema aquí. Sobre todo de lucha. Si la Gansa ahora mismo querría luchar contra el Rex. De hecho no quiero que luche la Crocantosaurus con el Rex. Así que si veo que luchan, los voy a intentar separar con el helicóptero. Así que de hecho voy a decirle al helicóptero que venga hacia aquí ya. Perdón, este no. Este es. Vamos a añadir la tarea de sedar al Raptor y ya está. Perfecto. Pues tengo muchas ganas de que salga el Spinosaurus. También me habéis dejado bastantes nombres para los... Nodosaurus. A ver dónde están los Nodosaurus. Anquilosaurus. Aquí, aquí. El Nodosaurus Alpha va a ser... Gladiator. Yo creo que va a estar bastante chulo así. Oh, tenéis ganas de ver al Spinosaurus, ¿verdad? Y eso que lo tengo bastante, bastante rápido para que salgan los bichos. Pero bueno. Vale, le vamos a ir quitando ahora esto. Es posible que vayan a luchar a Selcarnotaurus. Y la Gansa, no, no parece, ¿no? Vale, Eurus poco a poco se sigue recuperando. Por lo menos eso parece. Tengo ganas de ver cuando salga el Spinosaurus lo que pasa, pero bueno. Perfecto. Voy a ir también diseñando un par de dinosaurios. Me habéis dicho también que pusiera Iguanodones. Así que voy a ir a ello. Los Iguanodones me gustan bastante. Más que nada por el ataque especial que tienen. No sé si lo habréis visto, pero es un ataque bastante fuerte. Es un ataque muy loco. A ver, Resiliencia. La mayor densidad, o sea, creo que está bastante bien. Aquí creo que les voy a dejar también eso. En ataque. Vale, yo creo que están bastante bien modificados, ¿no? Sí, yo creo que están bastante, bastante bien modificados. Sí, 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 sí. Los vamos a dejar así como están ahora mismo. Más que nada porque creo que están bien, ¿vale? Están bien modificados. A ver, aquí no me pone cuánta puntuación tiene que tener, así que sin problemas. ¡Vamos a ver! De momento el Tiranosaurus Rex no creo que vaya a meterse con nadie. Vamos a darle un poco de vida. Queremos ver una lucha de Spinosaurus contra Rex. Lo que no queremos es ver como uno de los Pentaceratos mata al último rey. Queremos ver un enfrentamiento exclusivo entre ellos dos. Para ello igual lo que voy a hacer es configurar el modo Sandbox. Voy a poner que no puedan romper las vallas. Creo que es en fugas de dinosaurios, pero no estoy muy seguro. Frequencia de combate. Los herbívoros sí que pueden iniciar. Requisitos de hábitat, requisitos, requisitos. Esto nada. Vale, pues yo creo que son las fugas de dinosaurios. Así que vamos a poner sin fugas. Así ya sabemos que no pueden romper vallas. Y creo que voy a crear un pequeño recinto aquí. Para hacer el combate definitivo. Así y así. Perfecto. Vale. Vamos a ir llevando aquí al helicóptero. Más que nada porque creo... Que se van a poner a luchar entre estos dos. Y creo que eso no es lo mejor. Vale, le vamos a dar un poco de vida al Rex. Más que nada para que pueda ahora meterse aquí dentro. ¿Vale? Ya sabéis que el pobre ahora la comodidad se le está bajando un montón. Más que nada porque no tiene ningún compañero. ¿Vale? Vale, ya tiene un 76% de vida. Creo que el Spinosaurus... ¡Ah, no! Son los iguanodones los primeros en salir. Pues de momento voy a esperar porque lo primero que queremos ver es al Spinosaurus luchar contra el Rex. Y eso es lo que vamos a hacer. Mira, Thorus está volviendo a su sitio. Parece que lo que más le gusta es eso de ahí. Y de hecho el Acrocanthosaurus está persiguiéndole, tío. Es algo increíble. Recupera la vida un montón. O sea... Recupera la vida rapidísimo. Es una cosa increíble. Lo del Acrocanthosaurus. Vale. El Spinosaurus está a punto de salir. Que es lo que más nos interesa ahora mismo. Tenéis ganas de verlo, ¿verdad? Yo también. Es un Spinosaurus con la skin normal. Ya lo sabéis. La skin por defecto de Jurassic World. La de... Que estaba en Jurassic Park 3 también, por supuesto. Pero mirad esta belleza. La vamos a ver bien. Así. Saliendo por donde queremos que salga. ¡Oh! Ya está yendo. Vamos a decirle... Que lo traiga hacia aquí. Y vamos a ir trayendo mientras... ¡No! ¡Me fastidies! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo ha matado mientras estaba durmiendo! Ha sido la mayor traición... Que ha podido haber en este parque hasta ahora. El Acrocanthosaurus... Ha matado a nuestro último Rey Rex. En una acción cobarde. Mientras estaba dormido. Mientras estaba sedado. Esto clama venganza, chicos y chicas. Tenemos que traer... A nuestro Acrocanthosaurus... Para que luche contra el Vengador... El Spinosaurus. El Spinosaurus que va a hacer... No me lo puedo creer, chicos y chicas. No me lo puedo creer. Una traición de este calibre... Requiere... Una venganza... Tan grande. Mirad. Y es que el juego lo detecta como si siguiera durmiendo. Pero si le doy... ¿Veis? Lo quito directamente. Vamos a llevárnoslo. Qué pena, de verdad. Pero cómo ha podido hacer eso... La maldita Acrocanthosaurus, tío. ¿Dónde está? Ahí está. No me lo puedo ni creer, chicos y chicas. Ha sido una... Una muerte cobarde, eh. Pero totalmente. Una muerte totalmente cobarde por parte... De la Acrocanthosaurus. Pobrecito el Rex, chicos y chicas. No me lo puedo creer, eh. ¡Queremos venganza! Y la queremos ya. El Spinosaurus está llegando. Le vamos a llamar el Vengador. De hecho. Es como lo voy a llamar. Lo único malo es que no sé cómo está este de... De familia. ¿Sabéis? No sé. La socialización está bien, vale. Tiene poco bosque y poca pradera. Pero bueno, eso no nos importa. Porque las vallas no las puede romper. Vamos a llamarle... Vamos a llamarle... En fin. Mirad. Ya viene la traidora. ¡Qué asco! Es que no... No tengo ni palabras... Para... Deciros lo que siento ahora mismo. ¡Luchad! Queremos ver cómo matáis a la ganza. Estoy con un mal cuerpo que no os podéis ni imaginar, chicos y chicas. Es una tristeza constante. O sea, una tristeza que no... No es descriptible ahora mismo. El último rey tiranosaurus... Ha sido eliminado... Por una traición cobarde. Por una traición cobarde de este dinosaurio cobarde. Creo que van a ponerse a luchar ya. Con un poco de suerte. Tengo unas ganas de que lo eliminen. Vamos a ir soltando mientras a los iguanodones. Que es algo que queremos tener en el parque ya también. Yo creo que igual aquí lo mejor que podríamos hacer es eliminar el agua. ¿No? Más que nada porque muchas veces se quedan a beber por aquí... Estos dinosaurios. Y no es la mejor idea. Más que nada porque lo que queremos es que salgan corriendo. Hay algunas veces que se quedan a beber... Y que no... ¡Hala! Se pone a dormir el vengador, tú. Lo bueno de esto es que no pueden destrozar las vallas. Así que... Hasta que no salgan... Hasta que no peleen... El uno con el otro no van a salir de ahí. Eso es lo único bueno. Vale, la socialización está perfecta. La población tenemos... Un montón de población también. Y salen un... Salen súper rápido los iguanodones, ¿eh? Pues esto me habíais pedido que pusiéramos a los iguanodones también en el parque. Así que no hay ningún problema. Por cierto, vamos a llamar también a uno de los triceratops. Que me habíais dejado el nombre. Me lo había dejado de hecho... Franco Gamer, perdón. Bueno, se va a meter ahora entre los bosques y no voy a poder pillarlo. Esto se soluciona con la nueva actualización. Que por cierto... Yo ya la tengo. De momento no os la puedo enseñar porque no estamos... No estamos en... En el momento de enseñarla, ¿vale? Tengo una fecha límite en la que puedo empezar a postear los vídeos de la nueva actualización y demás. Pero bueno. Le vamos a llamar Patch. Me lo ha dejado Franco Gamer. Así que... Ahí está. Patch. Creo que es un buen nombre para el... Para el alfa, ¿no? De los triceratops. Vale. Vamos a abrir la puerta ya para los iguanodones. Y vamos a ver por qué parece ser que por fin se ponen a luchar. Ahí está. Uf, qué leche le ha soltado el vengador, ¿eh? Lo malo es que la gansa también es una luchadora increíble. O sea, los acrocantosaurus son increíblemente duros, tío. Y al ser tan bueno, ¿cómo puede llegar un dinosaurio como el espinosaurus a matar al acrocantosaurus? ¿Veis? El acrocantosaurus es extremadamente rápido. Claro, lo único que cabe es que el vengador destroce a la gansa, ¿vale? Le deje con bastante menos vida, eso es. Y ahora, cuando recupere en vida, el espinosaurus es el único que va a poder luchar. Ahora vamos a ir a ver cómo el espinosaurus venga por fin a nuestro querido Rex. Los aureos han recuperado la vida y es el momento de la venganza. Nuestro espinosaurus ha recuperado muchísima más vida que la gansa, el acrocantosaurus. Así que es posible que veamos una ejecución de la traidora ahora mismo. Sobre todo si el espinosaurus no acababa con poca salud. ¿Qué es posible que sea ahora la ejecución de la traidora? Si el espinosaurus es el siguiente en atacar... ...hará una muerte de la traidora. ¡Y así va a ser! ¡Venganos, espinosaurus! ¡Espero que os haya gustado, chicos y chicas, el vídeo! Ya sabéis, poner uno u otro de los vídeos que tenemos aquí en el canal. Y nos veremos en el siguiente. ¡Adiós!